Isaac Pitbull Cruz contra Gervonta Davis lo tiramos aquí a nuestra gente después de ver lo que Gervonta le hizo a Rory Romero lo que le había hecho a Mario Barrios lo que le había hecho a Leo Santa Cruz lo que le hizo, repito, a Rory Romero y lo que le acaba de hacer a Ryan García en el medio euro, in between, está este caballo Isaac Pitbull Cruz que no solo le aguantó la pegada sino que hizo una pelea muy cerrada de tú a tú, aguantó y tiró golpes antes de tirar los números de CompuVox que van a sorprender a mucha gente yo quiero preguntarte a ti y a nuestra gente como parte del programa ¿es el Pitbull el único que puede ganarle a Gervonta ahora mismo? de los que están disponibles ya nos vamos a meter en Chacur y Heine para no exagerar, para no volvernos locos porque la parte de Thor Bank, Ebro va a tomar un tiempo que se limpie pero eso no es que Chacur puede pelear con alguno de ellos en noviembre entonces, ¿es este el antídoto para Gervonta ahora mismo? no, no, no es el antídoto y creo que, a ver el Pitbull es una gente al cual queremos muchísimo tenemos una amistad de respetamos, tremendo boxeador primero la pregunta es ¿qué pasa con Pitbull que no está peleando? es la pregunta bastante tiempo sin pelear Isaac Cruz demasiado joven demasiado talentoso para estar en el dique seco no sé él tiene un tremendo manager como Sean Gibbon pero no sé qué está pasando ahí ojalá que estén preparando una gran pelea ojalá que estén preparando tú me preguntas ¿una revancha entre Pitbull y Shakur es posible? yo sí creo que es posible Pitbull y Gervonta no Shakur Pitbull y Gervonta Pitbull y Gervonta es posible ¿por qué es posible? porque como tú dijiste la gente de Etocran va a estar mucho tiempo ocupada en su camino y yo creo que Gervonta pudiera tener una o dos peleas antes de que llegara el momento de una gran pelea contra Shakur asumiendo que Shakur le gane o con Gaini o con Gaini eso va a demorar años y pico dos años así fácilmente y en ese interín pues yo creo que una revancha contra Pitbull Cruz sería totalmente posible ahora ¿puede Pitbull Cruz vencer a Gervonta? ahora yo sería un mentiroso te digo que sí por caer en el populismo por caer en que me caiga bien el público mexicano no yo creo que Pitbull ha crecido y es otro de ese momento ha crecido enormemente sobre todo ha crecido en conocimiento a la gente esa es la pelea que da a conocer al Pitbull Cruz una pelea que él pierde por la mínima la pierde no o sea ahí no se puede decir que hubo un robo ni nada pero una pelea que él utiliza en esa derrota para crecer enormemente para darse a conocer y que la gente ya esté pendiente como nosotros decimos que está pasando con el Pitbull si no fuera relevante nos importaba tres pepinos y preguntábamos pero como es un tipo relevante y es un tipo importante preguntamos qué está pasando con el Pitbull que estamos ya en mayo prácticamente y no sabemos nada de él es preocupante eso eso por un lado segundo yo no tengo la verdad en la mano yo no puedo decir si es cierto o falso lo que dijo que el Bonta lo que dijo Leonard Ellerbeer lo que dijo todo el equipo de de el Bonta Davis es que el Bonta había peleado con una sola mano que desde el segundo round se había fracturado la mano lesionado la mano si eso es así si eso es así y asumimos que el Bonta le ganó porque no puedo yo no voy a decir aquí y nadie puede decirme que ganó el Pitbull que el Bonta con una mano le ganó a Pitbull Cruz imagínate el Bonta en plenitud de facultades ahora espérate espérate si nos mintieron si nos mintieron y el Bonta estaba en plenitud de facultades yo no creo que nos ha mentido porque es verdad que la derecha apenas lo utilizó sigue el Bonta no nos mintió y él con plenitud de facultades lució como lució contra el Pitbull ahí te digo que el Pitbull tendría un chance en la revancha tendría un chance en la revancha ahora mismo yo no creo que que tiene un chance lo tiene si le demos un chance a Rayan García como le damos un chance a el Pitbull claro que le damos un chance pero de un 100% yo creo que el chance del Pitbull sería 30 a lo más 35% contra el Bonta ahora ahora y un abrazo a Rafael Sosa en Las Vegas que está con nosotros lo queremos mucho es nuestro hombre en Las Vegas Rafael Sosa un gran hermano yo te voy a decir algo Ebro a mí no me gustan las justificaciones en los deportes en el boxeo sobre todo porque el boxeo es una noche si tuviste problema para hacer el peso eso es parte de este negocio si aceptaste las condiciones de unas cláusulas y después te afectaron las cláusulas que te las pusieron para que no sacaras ventaja evidentemente eso es parte de este negocio si Germonta se lastimó la mano Jorge Ebro en algún momento durante el combate eso es parte del negocio es parte del negocio no me gustan las justificaciones yo si puedo aceptar en mi opinión yo puedo aceptar hay dos cosas Álvaro Pico tiene razón que Pitbull la tomó con poco tiempo pero yo si puedo aceptar parcialmente que Germonta se relajó porque nunca pensó que Pitbull le fuera a hacer esa resistencia yo creo que Germonta no pensó que este mexicanito chiquitico 135 libras con peladito así que no habla inglés y resulta que el mexicanito empezó a tirar bombazos como los tira y tira bombazos duros y de que y vaya bombazos que tira Isaac Pitbull Cruz ya lo vimos después que fue lo que le hizo a Gamboa con todo y que Gamboa estaba desgastado y al zurdito Ramírez no solo que lo roqueó sino el tipo de locaos que da ahora Ebro yo creo que esta es una pelea extremadamente fíjate extremadamente factible de hacer es vendible lo que Germonta trata de ver que pasa con con Todd Brown yo creo que es una revancha muy vendible que llenaría llenaría el sur de California sin problema y Las Vegas creo que lo llenaría y vendería hay que ver los números de pay per view ahora una vez que te conviertes en figura por lo general mantienes cierto estándar le pasó a Mayweather le pasó a De La Oya a Tyson a todos yo creo que yo creo que ya que el Bond tiene un estatus pero te estoy hablando del pay per view no te estoy hablando de la figura sino no 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 yo creo yo creo que ya si hay un público que se acostumbró a él o sea él tiene un público que era generalmente 300.000 250 350.000 ese era el público él si él ahora por ejemplo llegó a 400.000 o medio millón que hubiera sido yo creo que es un público que él ya va estabilizando que es un público que lo conoce y se puede establecer cerca de los 500 poquito arriba poquito abajo pero muy buenos números más los que venden puertas ahora Eduardo yo creo que espérate quería ponerte esto para que después me diga porque esto está súper interesante estos son los números Jorge Ebro de CompuBox la cantidad de golpes conectados tirados la cantidad de jabs y la cantidad de golpes de poder fíjate lo cerca que estuvieron en golpes conectados Gerbonta Davis 133 Pitbull 121 los jabs muy pocos para los dos 20 Gerbonta 9 golpes de poder parejos señoras y señores míralo ahí Ebro 113 Gerbonta Davis 112 el Pitbull esta fue una pelea que yo la vi haciendo memoria 7-5 a favor de Gerbonta máximo 8-4 no creo que pasó de 7-5 pero el Pitbull dio una gran demostración tuvo opciones reales nunca le hizo daño Gerbonta él conectó a Gerbonta no se amilanó por el escenario no le cogió miedo al tanque le fue para arriba a tirar sus bombazos estos números que están viendo ahí abajo Ebro creo que demuestran una paridad que nos puede dar pie a una segunda pelea Jorge Ebro 20 oye Eduardo totalmente aquí dice Alvaro yo no estoy minimizando nada yo estoy estamos analizando todos los escenarios los escenarios son los siguientes si creemos como dice el equipo que Gerbonta peleó con una sola mano hey Gerbonta hizo un gran trabajo contra un buen peleador con una sola mano para igualar el número de poder y para tener más números totales hizo un buen trabajo Gerbonta si Gerbonta nos mintió y estaba perfectamente que se cuide entonces la revancha que se cuide en la revancha totalmente vendible totalmente yo creo que y es lo preocupante por eso vuelvo al tema este en un momento en que la división está tomando una espiral muy positiva en un momento en que Pelio Lomachenko acaba de pelear Shakur Stevenson viene la gran pelea boxística boxística es la mejor pelea del momento entre Lomachenko y Heini y Heini aunque esa es la gran pelea de boxeo esta fue una gran pelea pero otra cosa de celebridades de lo que tú quieras de boxeo esta es la gran pelea señores es mucho mejor es mucho mejor que no quiere decir que uno no termine dominando al otro claramente pero es mucho mejor pelea que lo que tuvimos ahora el sábado pasado lo que te digo Eduardo es que viendo esto y viendo el plan que tiene Tom Rank que después entonces el ganador de esta pelea iría contra Shakur que sería espectacular yo siento que el equipo de Pitbull no puede perderse la corriente esta corriente que va fluyendo de calidad de talento de importancia de inmediatez para el público yo siento que ahora mismo el Pitbull está fuera de ella siento que está fuera de ella Rolando Romero ya se va a 140 va a pelear contra posiblemente Ismael Barroso porque lo de Puello bueno imagínate el pobre yo siento que en algún momento se va a ir Haney lo más chingo puede que se vaya Ryan se va ya es decir Ryan se va el Pitbull no puede perder tiempo no puede perder tiempo porque al final él se puede quedar ahí y van a llegar otros muchachos pero ya no va a ser lo mismo pienso yo estamos viviendo un momento histórico del peso ligero y finalmente estamos viendo que antes que termine este momento histórico se van a dar unas cuantas peleas que valen la pena yo creo que el equipo de Pitbull Cruz tiene que hacer algo algo urgente para pelear contra alguien importante porque yo no creo que fíjate esto es lo interesante de cómo funciona el negocio del boxeo el Pitbull lo que no puede ahora es decir yo quiero la revancha inmediatamente no Gervonta acaba de pelear y tiene el 5 de mayo la sentencia Gervonta posiblemente no pelee hay que esperar primero si todo sale bien si todo sale bien no podemos especular porque puede ser 6 meses 3 meses no sabemos no sabemos pero si todo sale bien y él paga una multa yo me imagino que Gervonta va a pelear después del verano no van a poner una pelea de Gervonta en el verano no la van a poner el tiempo de octubre y adelante hasta principios de diciembre pero Pitbull no puede esperar tanto Pitbull lleva demasiado tiempo sin pelear y Pitbull tiene para hacer fíjate aquí estamos tú y yo hablando de la revancha y nuestro público los hermanos que nos siguen también están aquí con nosotros porque saben de boxeo y saben de MMA claro pero para el gran público que está afuera el Pitbull se ha perdido un poquito tú tienes que traerlo de vuelta tú tienes que darle una pelea medianamente buena donde él pueda brillar y una vez que termine la pelea decir yo quiero la revancha por esto y por esto y por esto y por esto y porque yo le pude haber ganado y eso es una mentira de la mano rota y bla 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 tipo Morel tipo Morel que nos pudo brutalmente a Palca y pidió lo que no puede hacer el Pitbull ahora es aparecer mañana Pitbull en una esquina en Las Vegas decir yo estoy para pelear ya la revancha no no porque la gente va a decir o sea tú y yo tú y yo la vamos a ver y la gente que está aquí la va a ver pero eso no va a ser grande la pelea no la va a ser grande la pelea mira en los rankings en el consejo en el consejo Pitbull es el número 2 detrás de Lomachenko el campeón está doy los números campeón es Heine en el consejo el número 2 detrás de Lomachenko es decir que si Heine le gara a Lomachenko Pitbull probablemente se convertiría en retador obligatorio e incluso Zulaiman Mauricio le puede poner una eliminatoria con alguien está por arriba incluso del consejo por arriba de Shakur fíjate en la asociación Pitbull es el número 6 en la federación Pitbull es el número 5 y en la organización Pitbull también es el número 5 traigo esto a colación para dejar claro que una pelea de Pitbull con Gervonta es muy factible se puede hacer y Pitbull está en la comida es 5 5 5 y 2 es top 5 en todas las organizaciones ninguna pelea de Pitbull puede causar extrañeza porque tiene que pelear algo importante algo importante algo importante pero si entiendes el negocio Eduardo no va a pelear ahora no va a ser inmediato contra Gervonta no va a ser algo tienen que buscarle hay muchos peleadores por ahí que tal vez no son top pero son boxeadores que le van a permitir brillar y le van a permitir hacer una pelea digna que él la pueda ganar y con esa herramienta entonces él va a la televisión a Stephen Spinoza a toda esta gente porque al final los organismos te pueden rankear como tú quieras Spinoza es el que dice no yo voy a pagar pero voy a pagar por esta y esta y no voy a pagar pero pero las promotoras trabajan con las televisoras ¿no? trabajan en este caso PVC con Showtime con Spinoza pero es lo mismo que cuando yo le pregunté oígame Moral y me dijo no, no, espérate Moral le falta todavía Moral va a pelear ahora por primera vez en Showtime Moral viene peleando en Fox ahora después de eso él peleó dos o tres veces con esta pelea y ya 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 el camino está hecho entonces yo siento que a Pitbull hace falta una pelea una pelea porque ahora mismo que el Bonta está en un lado superior a Pitbull muy superior a Pitbull y que Ponta puede decir no me interesa o sea no me interesa no la quiero no por cobardía sino porque no la quiere y punto ya no tiene interés en la pelea esa entonces yo creo que el Pitbull tiene que reinsertarse en la conversación no la nuestra sino la de la del público el que va a pagar el pay per view o el que va a poner el rating en la televisión es lo que falta chances de Pitbull si los va a tener aquí no estamos minimizando al Pitbull para nada chances los va a tener pero si decimos aquí ahora que Pitbull le va a ganar a Gerbonta todo lo que hemos hablado la semana esta es basura yo creo yo creo que Pitbull tiene chance en cualquier pelea de boxeo yo pienso que a Pitbull se le dificultaría mucho más por ejemplo Shakur que Gerbonta creo que Shakur se le dificultaría muchísimo a Pitbull pero un peleador como Isaac Pitbull como este cabrón que está arriba de mí un peleador como ese Ebro me parece a mí en mi opinión siempre tiene chance en cualquier pelea porque primero aguanta y lo que tiene en las manos es dinamita señores y el que tiene dinamita siempre tiene chance yo creo que Shakur es el mejor de todos por encima de Gerbonta el que más me gusta a mí es Gerbonta por la manera que noquea y lo que hace yo creo que Pitbull sufriría más antes de meternos en Shakur y Gerbonta no sé qué crees tú Ebro yo creo que Pitbull sufriría más con Shakur que con Gerbonta Davis es que todo el mundo sufre con Shakur Shakur el problema hasta para Dave va a ser cómo lo encuentro cómo lo encuentro cómo lo acorralo porque es muy rápido porque es muy inteligente yo creo que la inteligencia del ring de Shakur solamente es igualada por la de Bonta fíjate inteligencia del ring eso que se llama el general chip el IQ solamente el boxing IQ ese conocimiento del ring de cada pulgada del ring Shakur y Gerbonta lo tienen bien claro natural es innato en algún momento en algún momento en su prime en su prime en su prime 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 pues Lomachenko lo tenía también ya en la en la última pelea no fue así y desde incluso no la última pelea no desde la pelea contra Teófimo ya no fue así y por eso Heine es nuestro favorito Heine también yo siento que Heine no le damos no le damos el valor que tiene yo creo que Heine le gana le gana a Lomachenko en este momento yo creo que Heine le va a ganar y bien a Lomachenko fíjate yo creo que Heine le va a ganar bien a Lomachenko lo que pienso ahora mismo para no irnos del tema Eduardo yo creo que primero people tienen que pelear people tienen que reaparecer tienen que reaparecer y ya tienen que reaparecer o a fines de mayo o principios de junio para que esa pelea contra Gervonta ocurra en la segunda mitad del año tiene que pelear antes de que finalice el verano y tener el tiempo suficiente porque como es una pelea pay-per-view lleva tiempo la ¿cuál es el próximo cartel? yo no creo que va a ser estelar ¿cuál es el próximo cartel de PBC? Ebro ahora hay que pensar por ejemplo Juan acaban de anunciar ayer por ejemplo el 23 de junio es la pelea en The Armory de Carlos Adame contra Julian Hurd es una buena pelea la anunciaron ayer en junio o sea PBC trabaja con muchos secretos igual muchos muchos secretos de hecho a mí me han dado cocotazo porque dijiste esto ellos quieren siempre decirle a ellos primero la pelea y que después la prensa vaya atrás entonces ellos pueden hacerlo y pueden incluso que ahora estamos tirando aquí y a lo mejor el equipo de People está preparando algo que no sabemos porque hoy repito este hombre es muy inteligente Changión es muy muy inteligente tiene tremendas conexiones con Algemon y con toda esta gente yo quisiera que esto que pronto pronto en un tiempo prudencial nos dijeran el People Cruise que es un boxeador de élite va a pelear contra X boxeador y que eso ponga porque eso le va a permitir no es lo mismo pararse en una esquina a decir yo quiero Javier Bonta a que tú después de una pelea de un nocado espectacular tú digas yo quiero Javier Bonta claro pero pero es muy probable que cualquier cosa con píldula ocurra después del 20 de mayo que es cuando se definen todos los títulos básicos los grandes de la 135 entre Heine y Lomachenko y Heine decidirá si sube o se queda y ahí se armaría todo el río yo creo que cualquier cosa perdón creo que no se anunciaría nada con el pitbull aunque esté trabajando y tengo una idea creo que no se anunciaría nada con el pitbull me parece a mí hasta después del 20 de mayo puede que sí te digo esta pelea ya está para el 23 de mayo viernes y pelea 23 de mayo 23 de junio perdóname de junio puede que sí Eduardo yo creo que junio es una fecha todavía espectacular para ellos es una fecha espectacular para ellos y ya julio se complica un poquito más la cosa en agosto en agosto vamos a tener la pelea de J. Paul y de Nate Dia ya en septiembre vuelve el calendario con toda su fuerza pero yo creo que junio es una fecha tiene que pelear un saludo a Luis que dice saludos de Chile el país más vencido en la guerra Chile siempre nos escucha en el podcast señoras y señores ustedes no quieren quieren el programa por favor o miren a Ebro con el teléfono anunciándolo búsquenos en cualquier plataforma de podcast los que nos están escuchando síganlo haciendo por favor ustedes que no están viendo pero no lo están haciendo todavía busquen Spotify Google Apple Stitcher cualquier plataforma de podcast usted busque el vikingo y Ebro así se suscribe le da download y nosotros podremos podremos ir a los eventos estamos haciendo un esfuerzo gracias a ustedes pero necesitamos por favor que nos acompañen en este viaje dice por aquí allá en Altuve nadie nombra a Subriel es uno de los más peligrosos pero es 140 dice Orelvy yo nunca tuve dudas de la victoria en Hermont Tomás Shelby dice yo soy de River y del Madrid muy inteligente es de mis equipos dice Aldo Pitbull necesita aprender a cortar el ring Nick nos saluda desde Chile Aldo dice si Morel no pelea con Benavid y le gusta una pelea con Cristian no Billy Billy es buen boxeador pero no queremos esa pelea no queremos o sea está bueno ya de peleas decentes eso lo decía a una muchacha que por cierto abrazos a Checo Betancourt que me tuvo en su podcast y a Marta que estuvo también y yo decía Marta está bueno ya de peleas decentes esta es una buena pelea pero no es la mejor pelea que no es la mejor pelea y se tiene un miedo